bienvenidos un día más a mi canal estamos de nuevo en este juego y estoy en el primer nivel me lo acabo de pasar ahora vamos a ir al segundo más que nada para no volver a ver el primer nivel aunque ya os digo que cada nivel va cambiando en lo que me he fijado o sea cada nivel va cambiando cada vez que juegas y mueres el nivel es otro mil veces distinto o sea según los creadores puedes echar al juego hasta 150 horas o no sé cuántas horas que no hago más creo que más horas dejadme que lo vea un momento y os lo digo ahora mismo yo os lo digo ahora mismo vale lo he mirado lo he mirado porque sabía que estaba metiendo la pata y no eran 150 horas no 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 son 600 horas te puedes echar al juego 600 horas tranquilamente o sea alucinante y cada nivel o cada vez que te matan y vuelves a jugar vale la pantalla es totalmente distinta completamente distinta cambia todo lo que me da cuenta es que del nivel 1 al nivel 2 en el 2 aparecen policías que en el 1 no habían con lo cual si llegamos al 3 pues habrá otra cosa etcétera 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 con lo cual si llegamos al 3 habrá otra cosa etcétera vale vamos a ver no no quiero eso no esta me gusta porque eso es una locura o sea le pegas a alguien y atravesa la pared eso es una locura vale fijaros mi inventario tenemos herramientas de hackeo tenemos las cosas que lleva el ladrón que no he utilizado ni la ganzúa ni el destructor de caja fuerte destructor ni el cortador de ventanas no ha utilizado nada de eso vale tenemos unas cuantas armas y nada vamos a darle caña vamos a darle caña ahora que tenemos que hacer recuperar esto de este rescatar al mendigo y neutralizar a este tipo de aquí perfecto pues vamos a ello podemos ceñirnos y hacer solamente lo que nos piden o podemos liarla y hacer de todo un poco o sea que este tío chungo me mola es un tío chungo bueno ahora que ya se juega un poquito más podemos hacerle cosas podemos hacer cosas como así puede llamar atención vale llamar la atención del pavo no sospecha que soy yo no sospecha que soy yo hostia eso no me gusta no policía no policía no 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 vale adiós si cuando viene la policía también no mola tío la policía o cualquiera que se quiera apuntar no mola no mola una escopeta loco me queda 12 de vida encima en serio a 12 de vida me tiene que dar de verdad a 12 pues no estamos aquí como para joder y esto que en claro porque era al revés o sea tenía que haber entrado por aquí y haber abierto aquí lo que pasa es que yo me he cargado la pared genial porque bien de mí no lo sé yo no lo sé o no huyen de mí están pegándose con él están pegándose con alguien hostia 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 rayo congelador loco no había una escopeta no se están pegando y coge el cuchillo vale yo me uno a la fiesta diréis cómo ahora veréis dejar un momento vamos a tocar a la puerta hola qué tal no te lo esperabas eh mola mucho que puedas tocar a la puerta tranquilamente no sé lo que he cogido tío que he cogido procesador de alimentos anda en fin venga vale vamos a ver si lo podemos utilizar a ver cómo funciona esto eh cuatro combinar cómo combinar tío mesa grande no si has dicho cualquier cosa tío amigo puedo combinar hostia y si combinamos el cuchillo lol me da comida madre mía madre mía qué locura tú o sea puedo ir cogiendo cosas y en fin vale vamos a entrar golpear este es el hacker ya los conozco más o menos fijaros hola es que ahora las hostias que mete es genial o sea mete hostias que atraviesan las paredes solo tenemos que tener cuidado de no morir y ya está estas paredes no sé yo si las puede atravesar vaya hola un policía vamos a a llamar la atención por favor hola hostia ven aquí que te voy a dar fuerte hombre vale saltará la alarma no seguramente podemos hackear a ver a ver podemos aunque no sea hacker tiene las cosas de las herramientas hostia lol que bueno tío me mola me mola me mola está genial el juego tío está muy gracioso estas cosillas me gustan no hace falta pegarle al policía sinceramente podríamos usar la ganzúa pero sabiendo que está este hombre dentro para qué voy a usarla vete tú yo he venido por oh que bien yo he venido por comida tío yo he venido por comida que esto lo podemos tirar así sí genial esto no sabemos lo que hace pero ya lo probaremos otro día si rompemos el ordenador no hace falta hackearlo porque claro uy uy que se va por los prisioneros no 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 pobrecito pobrecito es gratis pues oye pero no lo es vaya por dios ah por cierto esto tiene truco le damos dos golpecitos y nos vamos fijaros tiene truco no hace falta ni morir no hace falta ni morir en fin vaya tela vaya tela vaya tela vaya tela a ver qué encontramos por aquí no 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 ni siquiera te he leído no una rata como ropa decía en serio vamos a probar que hace la jeringa pues hace que vamos al revés que bien tío vale durante 24 segundos 23 22 genial vamos a probar esto lo que pasa es que huella al revés tío y no mola a ver lol lo he congelado entonces ahora eh hostia lol como mola tío lo congelas y después le metes una hostia vale hemos hecho eso pero aún así se va a quemar se va a quemar ahora te acompaña la entrada dame un segundo que aquí habrán cosas interesantes amigo y no no es tan interesante sinceramente vamos a romper eso también dame un segundo hostia ahí se han pegado tío la ha robado alguien no lo sé vámonos 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 corre corre eso explota insensato a mi no me mire que ya no he sido no sé si va por mí o va por el chaval no lo sé no lo sé oh que vuelta más tonta loco vete vete bueno dinero tío eso está está guay ¿no? vale ya hemos hecho todo ya hemos hecho todo 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 bueno podríamos cotillear a ver qué hay por este sitio de aquí ¿no? a ver qué es lo que hay no sé podríamos echar un ojo a esa zona aquí tenemos hostia vale este es un traficante madre mía traficante pero es que los demás van con joder mi vida que tío y mi vida que loco no 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 corre 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 ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? que viene mucha gente que viene mucha gente que me ha matado me ha matado al final de la partida ¿en serio? no no me lo creo tío no me lo creo no me lo creo como hemos muerto me he vuelto a pasar todo de nuevo vale estamos aquí en nivel 2 ya para el nivel 3 pero antes de nada os quiero enseñar una habilidad que tiene este personaje que yo no lo había hecho un momentito porque ahora me sigue la policía y no es plan así que me tendré que quitar de encima a hostia limpia que lo he acabado de hacer así que cigarrillos no vale me han dado una radio también que se puede poner entonces empiezan a escuchar música y pasan de mí y estos siguen vivos porque antes han venido los 4 por mí o 5 y eran todos a la vez entonces era como me van a pillar y me van a reventar ¿no? entonces no he querido hacerles nada a ver os quiero enseñar ahora cuando pueda porque ahora mismo no puedo vale os quiero enseñar lo siguiente a la gente no le mola vernos dentro de las tiendas ni nada podemos robar también a la gente por ejemplo no, no he podido robarle porque me ha venido de cara entonces no he podido robarle que he cogido que he cogido de policía he cogido algo creo que había cogido la porra del policía para pegarme ¿en serio? se le ocurre el juego vale dejarme que robe a alguien que es la habilidad especial de este personaje si encuentro alguien con vida porque vamos vale he visto vale que hay gente que hay gente vale alguien que vaya solo este o este mejor vale le podemos quitar dinero si tienen cerveza le quitan la cerveza en este caso pues el dinero luego tengo un arma esta antifantasma que no sé bien si los mata o qué es lo que les hace anda oh lol que bien hombre lobo y todo por hacer esto con el fantasma me ha molado me ha molado podemos romper las puertas a golpes al igual que las tumbas bueno lápidas perdón y dan dinero vale vamos a intentar robar a este vale vacío dinero no está tan mal ¿no? y luego tenemos ahí una caja fuerte caja fuerte que podemos o bien hacerlo con la llave ¿qué dice? ¿qué? ¿cómo? ¿habéis visto eso que ha salido de ahí? con razón tenía los ojos rojos ¿qué es eso tío? un cambiaformas ¿tengo lo de hielo? ¿o lo he gastado? lo he gastado tío un cambiaformas se llama tío pensé que me iba a dar un logro o algo no sé como se llama cambiaformas a lo mejor hay un personaje que puede hacer pasar por todos no estaría estaría gracioso ¿qué menos? madre mía que desastre bueno haría intentar hacer vamos a usar la llave bueno haría intentar hacer un gameplay del juego pero en plan sin destrozar nada en plan sigilo total pero eso va a ser difícil pero podría se podría mirar a hacer se podría intentar y digo difícil porque a lo mejor hay cosillas que requiere que que hagas algo ¿no? entonces siguiente nivel siguiente nivel maribel mira que bien un caníbal personaje vale ahora podemos elegir hostia vale traidor o sea ahora podemos coger hostia nivel 3 y en plan traidor tío lol lol vale mira lo vamos a parar aquí lo vamos a dejar aquí y continuaremos el siguiente día ¿vale? continuaremos el siguiente día el juego está súper entretenido me encanta me divierte me lo estoy pasando genial así que lo vamos a dejar aquí el próximo día continuaremos espero que os esté bueno que os esté gustando que estéis disfrutando y nada hasta la próxima ¿vale? si os ha gustado dejar un like compartir si os desfrutó suscribiros para estar dando mi contenido deseo apoyarme en nuevos en el siguiente gameplay un saludo echar cuidarse ¡Suscríbete al canal!